No sé que no me vas a caer. On the right, you're going to see a Moroccan-style house, white in color, with a small boathouse on the dock. Famous people like Usher and Shakira have used this property for private parties and music videos. Also, if you guys are interested, you can rent this house for $6,000 a day. On the right hand, you're going to see a white house with a little house on the dock. Famous people like Usher and Shakira have used this property for private parties and videos. If you're interested, you can rent this house for $6,000 a day. So you can rent this house for $7,000 a day. So you can rent this house for $7,000 a day. If you're interested, you can rent this house for $7,000. You can rent this house for $7,000. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al Capone. Al Capone purchased his mansion in 1920 for $40,000. And he loved living in the island so much that he spent seven years of his life on another private island with daily room service, the prison of Alcatraz. A la mano izquierda van a ver una casa pequeña de dos pisos pegada al agua con bote blanco y verde en la parte de delante. Aquí donde vieron los guardas de espalda del famoso marco de Chicago, Al Capone. Al Capone compró esta casa por $40,000 en el año 1928. Y era muy bien en Isla Santo que pasó este tiempo de su vida en otra isla privada con servicio de cuarto diario, la prisión de Alcatraz. the oder ver en cuppa capa… aca… o un furajillo… Woa, esa fue muy cara cual... берemlo… un furajillo… 加 coordinate, Popone, uh oh.... uh oh… uh oh… ahhh… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!